Esta finca, el sábado, cuando vinimos vaciando las jaulas, que les dejamos las puertas quitadas, porque ayer domingo no vinimos. Estaban cortando los tallos, estaban escardando, y han dejado los tallos aquí en el suelo. Mirad, alumbra cámara, por favor. Alumbra así. Mirad cómo están los tallos. Están intactos, no han tocado ni uno. Estos tallos aquí, normalmente se suelen quedar aquí cerca de las jaulas, porque los conejos, siempre las jaulas, aunque no les echemos comida, pero ella siempre tiene comida. Y los conejos vienen. Y mirad, no han tocado ni uno. ¿Veis? Vamos a seguir más adelante, a ver si fuera por casualidad que solamente hay en esta jaula, o es de verdad que ya quedan pocos conejos. Mirad, Vicente, ni uno. Esto, en dos días que llevan los tallos aquí en el suelo, se los hubieran limpiado. Ahí cuando entramos, de esto no quedaba nada. No había nada, estaba todo conmigo. Mirad, no hay ni un tallo conmigo. Vamos a meternos más para dentro, para qué. La hoja ya está seca, o sea, que esto no lo han cortado hoy. Esto está cortado, ya lo digo, está cortado del viernes y del sábado. Ni un tallo tocado. Mirad, ni uno. Esta finca hace 15 días, 15 o 20 días, ¿no, Manuela, cuando empezamos aquí? Sí. Hace semanas, poco más. Y tiraba, todo lo que había, estaba todo comido, todo comido. Mirad. No han pegado ni un tallo. No, no han tocado nada. Gente, eso es buena señal. Eso es porque, ya os digo, aquí esto no se ha terminado ya los conejos de por vida. O sea, se ha pegado un limpión grande, pero cuando pase un tiempo, los conejos van a seguir viniendo. Eso está claro. Pero lo que quiero que veáis es que en dos o tres días que llevan los tallos en el suelo, que no se han comido nada. Aquí están todos los tallos para ver. Ya sé que nada, mi gente. Esta finca la hemos podido sacar punta. ¿Qué vamos a hacer? Pero un máquina pencho. Vamos a hacer por casualidad. Pero un máquina pencho. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir antes que se meta la calao. Empezamos a las cuatro, empezamos a las cuatro y media montando, montando jaulas, poniéndolas bien y todo eso. Y nada, yo creo que cuando vaya a salir la calao, ya no hemos recogido. En la casa hay que seguir haciendo cosas. Sí, meternos en la piscina y todas esas cosas. Me tienes que aguantar. Yo te aguanto, mi hijo. No pasa nada. Siempre, siempre para arriba. Siempre para arriba. Corre, Mariano, tate el coche. Venga, si voy, voy. Por eso me estaba alejando.